A raíz de la pandemia por COVID-19, se habla mucho acerca de un síntoma muy común de esta enfermedad, pero que también se da en otros casos. Se trata de la pérdida del olfato. Esta circunstancia puede llegar a ser muy complicada para quien tiene que enfrentarla, pues este es uno de los sentidos más importantes y está conectado con el gusto, por ejemplo. No percibir los dolores, trae riesgos en muchos aspectos. Por eso, hoy médicos y pacientes nos cuentan las causas, tratamientos y cómo se enfrenta la anosmia. Usted ya no sabe si a lo mejor se está quemando su casa, se está quemando algo y usted ya no huele, es absolutamente nada. Llegó un punto donde era demasiado y yo no podía respirar o desayunaba y la comida no me sabía a nada. Y el café o las cosas que tienen bastante olor, no le sentía el olor ni mucho, o muy poco el sabor, muy poco. Oler es respirar, gustar, vivir. Lo que ocurre en nuestras narices cuando entra un aroma es mucho más importante de lo que se podría pensar. Gracias al olfato no solamente distinguimos olores y fragancias, sino también saboreamos alimentos, distinguimos peligros e incluso aquello que olemos se convertirá en parte esencial de nuestras memorias. Para entenderlo, lo primero es saber cómo funciona. El sentido del olfato anatómicamente empieza por los compuestos químicos o las moléculas químicas que emanan ciertos compuestos o ciertas sustancias como el café, el alcohol, el vinagre, que generan olores muy fuertes. Estos compuestos químicos llegan a la mucosa de la superficie superior de las fosas nasales en donde tenemos el epitelio olfatorio. Después del epitelio olfatorio alcanzan el neuroepitelio o las neuronas olfativas. Llega esto al vulvo olfatorio que ya está a nivel del sistema nervioso central y posteriormente se activa ciertas zonas del cerebro en donde nos generan y se perciben los dolores. Cuando el sistema olfativo no funciona adecuadamente, es posible perder el olfato de manera parcial. Eso se conoce como hiposmia y en otros casos se pierde totalmente, a lo que se conoce como anosmia. Las causas para que esto suceda son muy variadas. La principal causa de disminución del olfato son pacientes que tienen poliposis nasal, es decir, una sinusitis crónica que pueden tener poliposis nasal, es decir, unas masas de aspecto como una uva pelada en la nariz en forma bilateral que ocasionan obstrucción nasal y por ende la disminución del olfato. Otra causa puede ser la rinitis alérgica, un paciente que tiene un proceso inflamatorio a factor ambiental, a factor de frío, polvo, ácaros de animales, sinusitis aguda. Generalmente en los pacientes que tienen infecciones respiratorias altas, se inflama la mucosa y da lugar a un proceso de disminución de la olfación. Las fracturas de huesos propios, los traumatismos por accidentes deportivos o de tránsito, también son una causa de un daño del vulvo olfatorio o de las fibras a nivel del techo o de la nariz, que pueden romperse y ser un daño tal vez irreversible. Puede ser por causa viral también, porque la presencia de algún virus puede lesionar, inflamar o dañar algunos de las neuronas o de los filamentos del nervio olfatorio y también puede ser por una causa obstructiva, por ejemplo en el caso de aquellos pacientes que tienen un desvío de tabique muy marcado, es decir que una de sus fosas nasales no permite una ventilación adecuada o un ingreso de aire normal e incluso muchos pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer, está muy relacionado a la pérdida del olfato con este tipo de enfermedades. Una de las causas comunes en nuestro país para perder el olfato es la rinitis. Cuando el caso llega a la anosmia, aumentan algunos riesgos. La verdad es que yo he tenido esto desde que soy niña, pero como que en la cuarentena se hizo más fuerte. Llego a un punto donde era demasiado y yo no podía respirar al momento donde hacía frío, como en la mañana o en la noche, o desayunaba y la comida no me sabía a nada. Y el café o las cosas que tienen bastante olor, no le sentía el olor ni muy poco el sabor, muy poco. Y al momento de comer siempre tenía que tener igual papel al lado y tenía, por ejemplo, tomar jugo no podía tomar como de corrido todo el vaso porque se me iba la respiración, entonces tenía que parar y hacer como... y luego seguir comiendo. En nuestro país es muy frecuente la rinitis alérgica, es muy común, es una patología más o menos que se presenta en el 15, 20 por ciento de la población adulta y hasta el 40 por ciento de la población adolescente y niños. En un día normal el frío, hay frío, después hay sol, mucho viento y eso exacerba mucho los procesos inflamatorios. Ahora, lo que hemos visto en esta última etapa de pandemia, que hemos estado mucho tiempo en aislamiento con el uso de mascarilla, pacientes alérgicos han exacerbado mayores síntomas de rinitis y con esto ha contribuido a su obstrucción nasal y muchos pacientes a disminuir un poco su olfato. Esta enfermedad es una enfermedad muy riesgosa porque el olfato nos pone en riesgo y alerta de muchas situaciones. Por ejemplo, si se está yendo el gas, si hay una fuga de gas, nosotros con un olfato normal nos podemos dar cuenta. En este caso, en realidad, por esta situación hay varias muertes súbitas, personas amanecen muertas porque no se dieron cuenta que el gas estaba fugando. El olfato está completamente relacionado con el gusto. Entonces, las personas que tienen afectado el olfato inmediatamente también tienen disminución o pérdida del gusto. Y al tener ellos abolido este sistema, evidentemente no disfrutan. Para ellos muchas veces llegan a comer por comer, porque ya es la hora de comer, porque el médico les prescribe o porque la familia les exige. Incluso hay muchos problemas de desnutrición, hay problemas de depresión y problemas de un deterioro de su estado general. Karina empezó a perder el olfato hace dos años. En un principio pensó que sería pasajero y no le dio mayor importancia. Yo ya tenía problemas, yo pensé que eran de tipo alérgicos, la verdad, y que obviamente eso hacía que realmente no tenga una buena facilidad para poder respirar. Luego noté poco a poco que el tema de oler iba siendo cada vez menor y menor y menor. Y eso fue un tiempo progresivo, aproximadamente unos dos meses que debió haber sido hasta tres. Y era desesperante realmente como persona porque porque usted ya no sabe si a lo mejor se está quemando su casa, se está quemando algo y usted ya no huele. Es absolutamente nada. Yo de hecho trataba de ponerme olores muy fuertes porque me decía necesito saber que puedo oler algo, algún indicio de que puedo recuperar mi olfato. Y no fue así. Yo creo que cada uno tenemos una sensación particular por algún olor de, no sé, de alguna comida, de algún perfume, de la tierra mojada, del césped, qué sé yo. Entonces, al saber que ya no tiene nada de eso, sí era frustrante. Yo me sentía como persona frustrada. El tratamiento para la anosmia depende de cada caso y en ocasiones serán necesarios exámenes especializados. Sin embargo, el objetivo es siempre el mismo, atender la causa principal de la pérdida del olfato. Curar y dar tratamiento a la causa originaria y a la causa primaria, es decir, si hay un desvío de tabique, la corrección del tabique, si hay una hipertrofia de cornetes, la disminución del tamaño de los cornetes, o si hay una poliposis nasal, poder realizar la extracción de los pólipos nasales con el fin de dejar completamente permeables las fosas nasales y así el paciente puede recobrar su sentido del olfato con normalidad. Es un tratamiento clínico, es decir, medicación, o puede llegar hasta un tratamiento quirúrgico si encontramos una masa o un tumor en la fosa nasal. En algunos pacientes, si es que nosotros después de haber hecho un examen físico, valoración, tomografía, que a veces es necesario hacerlo, no encontramos ninguna causa, también debería ser valorado con pruebas tiroideas por el endocrinólogo para descartar patología de tiroides. Esos pacientes debemos indicarles que en su casa o en el sitio de trabajo deben tener sensores de humo y sensores de gas, porque si están en su casa y hay una fuga de gas, no lo van a percibir y pueden tener problemas en casa, de accidentes muy graves o el humo, no van a percibirlo y pueden haber incendios. La COVID-19 es otra causa para la pérdida del olfato, pero claro, no siempre es el caso. Por eso es importante distinguir los síntomas de esta y otras enfermedades. La hiposmia, la anosmia, es una patología crónica. Son pacientes que tienen muchos años de disminución del olfato, que se va incrementando este daño y que obviamente es por falta de tratamiento o por incremento de lesiones a nivel de fosa nasal. En pacientes con COVID es un proceso súbito, pero otros pacientes ya se asocian con síntomas propios del COVID, fiebre, malestar del cuerpo, dolor de garganta, molestias gastrointestinales. Entonces, los pacientes que solamente tengan disminución del olfato de manera súbita, que siempre tienen un buen olfato, con esta situación de la pandemia deberían ser valorados y descartar esa patología. Perder el olfato no es un problema menor. Y ante las primeras señales, con o sin sospecha de COVID-19, es aconsejable buscar ayuda profesional. En mi caso, yo desperecho demasiado tiempo, muchísimo tiempo, esperando, no sé, que suceda algo mágico y que vuelva a recuperar. Eso no es así. Uno debe acudir a un médico especialista de inmediato. Uno valora lo que en ese momento no tiene, y lo valora después, y lo valora el doble. Y ahora créame que vuelo a algo rico, me encanta oler algo rico. Y si hasta vuelo a algo feo por ahí, hasta eso me agrada, porque digo, puedo oler. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!